La Biblia Bueno, aquí estamos recuperando este territorio, cuenta con una humedad bastante importante donde existen especies nativas, existe un flujo de agua importante para todos los que participamos en esto, la naturaleza es considerada algo sagrado, algo que tenemos que defender, que nos corresponda a nosotros y que nadie más lo va a hacer si no lo hacemos nosotros. La medida que estamos tomando es drástica, es cerrar, porque hay más gente que quiere apoderarse de este lugar para hacer negocios, y gente que tiene antecedentes de tráfico, gente que no es bueno poder convivir con ella, nosotros tenemos muchos niños, y detrás de nuestro proyecto para llevar a cabo aquí está el proyecto educativo, un proyecto cultural y de mantención de la humedad, de conservación. Y hacemos un llamado a todas las personas que solidaricen, que empaticen de alguna manera con lo que estamos haciendo nosotros, son bienvenidos. Cualquier arte, cualquier manifestación, cualquier declamación que quiera venir a aportar, es bienvenida, lo necesitamos en este momento. La idea que tenemos nosotros, este grupo, este colectivo en realidad ecológico, es hacer un rescate primero en el humedal y después una conservación de la humedal y de su entorno. Acá hace 40 años que este sitio está abandonado y por ende se ha transformado en un espacio de basural y de contaminación de agua. Entonces este colectivo, digamos, que hemos hecho varias acciones en distintos lugares de la isla, como que pone su atención en este espacio y como primera instancia lo que hicimos es cercar hoy, para que deje de ocurrir esta bota de escombros, el ingreso de animales que cazan, etcétera. Esto representa la libertad, así como los pajaritos que andan acá, las ranitas que quedan, los animales que podemos encontrar, nosotros también queremos ser libres y poder desplegarnos en las cosas que nosotros hacemos, en el día a día. Y creemos que este es un espacio que ya nos pertenece, que lo tenemos que cuidar y que nosotros lo podemos potenciar con arte, con cultura, con comunidad, con bioconstrucción, con amor, con familia. Y es fundamental que la gente nos apoye en esta moción, para esta cantidad de familias que queremos trabajarlo y hacer este proyecto que va a ser beneficioso para toda la gente. Y también va a ser el piloto de que se puede hacer, que todos lo pueden hacer, solamente es cosa de atreverse. Bueno, aquí estamos, alrededor de 8 a 10 familias, niños, madres, papás, jóvenes, artistas, actrices, sociólogas, antropólogas, psicólogas, pequeños que van al colegio, con una sola idea clara y más o menos importante para nuestro medio ambiente, que es defender, proteger, limpiar, para empezar a protegerlo y a defenderlo, un mini humidal que hay aquí, precioso, con el cual yo vivo cerca hace mucho tiempo y he visto cómo se ha deteriorado, cómo vienen a botar basura, cómo vienen a dejar que coman sus caballos aquí y han eliminado a la rama chilena, aquí hay guairao, hay pidenes, hay garzas, que lamentablemente van disminuyendo su población año tras año. Pura fuerza positiva, pura purone buena aquí, todas las familias con niños trabajando, necesitamos apoyo, necesitamos gente que quiera venir a trabajar con nosotros, es un proyecto cultural, educativo, artístico, ecológico, es un proyecto de vida. Soy parte de este proyecto porque lo considero hermoso, defiende a nuestra patria en lo más profundo, que es nuestra naturaleza. Nosotros sin la naturaleza no vamos a hacer nada, todo está creciendo, todo está destruyendo, todo está haciendo para eliminar lo natural. En este momento está en peligro un humedal que es bonito. Cuando yo llegué a vivir aquí hace 12 años, aquí habían 300, 400 ranas chilenas croando en primavera y era una maravilla. Era para venir, acostarse y relajarse, una cosa que te empapaba y de naturaleza, una cosa maravillosa. Nosotros no queremos, yo me opongo rotundamente a que esto se convierta en otra ciudad más santiaguina. No quiero eso, yo quiero mi naturaleza, mi entorno que me rodea, que rodea a mis hijos, que rodea a los amigos de mis hijos, lo quiero en paz y en armonía. Y lo voy a defender y tenemos un proyecto y vamos a volver a insertar la rana chilena aquí. Así que lo único que les pido por favor es un apoyo. ¡Gracias!